Bienvenidos a Sin Impostores, el único medio en donde nos tapamos la cara porque sabemos que amañar noticias es motivo de vergüenza. Por eso felicito la valentía de mis colegas de Semana, Blu Radio y la FM. La DIAN cerró el reconocido piqueteadero Doña Segunda. Malas noticias para foodies, influencers y por supuesto gastroenterólogos. Desde la DIAN dan la explicación. Habla Janeth Teresa Serrano Bermón, directora seccional de impuestos de Bogotá de la DIAN. Esta es la sanción, ellos deben facturar. Independientemente del cierre, todos los contribuyentes deben facturar. No esperan a que solo la DIAN ese día vaya, los busque y emita la factura. Es que todos los días emitamos facturas. No es el hecho de que sea Doña Segunda o que sea un establecimiento del 12 de octubre. Este establecimiento no cumplió con las reglas del procedimiento administrativo y procedemos con ello. No puede ser que el supuesto gobierno del cambio ataque de esta manera a los empresarios haciendo cumplir las leyes que se inventó un expresidente del Centro Democrático. Entonces la facturación electrónica también es una herramienta con la que queremos jugar para mejorar la fiscalización, para hacer más eficiente la labor del Estado y tener también más recursos para la inversión social. Tampoco me parece justo que una viejita tan viejita tenga que cumplir con las leyes. Muy injusto, muy injusto. Pago todo lo que me exigen, lo que me toca pagar como propietaria de este negocio. La verdad esta señora me enternece tanto que yo iría a su restaurante así no pagar impuestos y así no tuviera registro sanitario. Y aunque la principal víctima de todo esto es Doña Segunda, pues hay otras personas que también pagan las consecuencias de este cierre tan arbitral. Lo primordial es que tenemos 14 personas a nuestro cargo y al cerrar no se les puede pagar el trabajo. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Sí ven? ¿Y ahora cómo hacer Doña Segunda para pagarle el día a las empleadas que nunca ha contratado formalmente? Solo falta que ahora también le caiga el Ministerio de Trabajo a pedirle que cumpla con los derechos laborales. Y eso fue todo por hoy. Por favor, sugerencias, opiniones, comentarios, amenazas, insultos en los comentarios. Si le gustó el video, denle like y obviamente compártalo. Si tiene tiempo, vaya y échese una pasada a nuestro canal y vea los videos anteriores. Muchas gracias por su atención y nos vemos muy pronto.